Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. ¡Gracias! Es especialista en varios instrumentos como el piano, la batería o el acordeón. Fue subteniente de la banda militar rumana durante 15 años. Buenos días, Carol. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Tu relación con la música es muy estrecha. Háblame un poco de tu historia personal. ¿Cómo es que te has asentado en España, aquí en el Bajo Aragón Histórico? ¿Y cómo te has introducido en el mundo de la música y en la docencia con la llegada al territorio bajo aragonés? Sí. Yo vengo de una zona de cuento de hadas de Rumanía, de una ciudad que se llama Sibiu. Y está ubicado en una zona central de mi país, en la región de Transilvania. Mi ciudad, Sibiu, es una ciudad con una historia musical folclórica desde el siglo XV. Llegué en España en 2004 y empecé de cero con mi esposa, empacando la vieja vida y tratando de comenzar una nueva. Tuvimos la oportunidad de encontrar buena gente y una comunidad muy acogedora en Bajo Aragón. Tomamos las cosas paso a paso. Comenzamos desde abajo con mi mujer y ahora estamos satisfechos con el resultado. Hacemos lo que estamos estudiando y que me gusta, estamos trabajando en el mundo grande que es la música. Desde 2010, lidero el departamento de percusión en la Escuela de Música de Calafeite. Desde 2010 también estoy colaborando con la Asociación Musical Lira Alcanizana. Desde el 2016 estoy colaborando con la Charanga Armonía de Cretas, donde soy el director. Desde el 2017 soy profesor de piano y música de cámara en la Escuela de Música de Andorra. Y desde el 2018 dirjo La Batucada de Calafeite y de Alcanizana. Está claro que tienes una grandísima experiencia en el mundo de la música. Bueno, se dice que la música es un lenguaje universal. ¿Qué tipo de música enseñas a tus alumnos? ¿Incluyes algún aspecto del folclore rumano, de nuestra música tradicional? Sí, cada escuela tiene un programa que se tiene que respetar. Pero lo que puedo decir es que intento enseñar a mis alumnos todo tipo de música de todos los países, incluyendo Rumanía. Puntualmente hablo con ellos sobre música rumana, lo que significa estilo, arte de interpretación, teoría musical, historia de cada canción. Estoy intentando enseñarle un poco de ritmo y de música tradicional rumana, porque la música rumana folclórica es muy alegre. Y se canta y se toca con una velocidad bastante. Siendo un lenguaje universal, nos entendemos, comunicamos, tenemos respuesta. Los alumnos vienen y aprenden sobre cosas de la vida y del mundo con la música. Yo solo le puedo abrir las puertas del mundo y llena de maravillas que es la música. La música está muy unida a la indumentaria popular de Rumanía. ¿Qué elementos la componen y cuál es su significado para el pueblo rumano? Es una pregunta muy buena. La cultura rumana es rica y variada. Hablamos de un patrimonio de un valor inestimable. Costumbre, danza, trajes o canciones. Nuestros antepasados nos han dejado con una herencia que, aunque vivimos en otro país, tenemos que cuidarla, transmitirla a nuestros hijos y enseñar al mundo. Cuando hablamos del folclor rumano, tenemos que pensar en los trajes. Los trajes son muy diferentes. Así como simetría, color, bordado, tela. Pero básicamente son los componentes del traje rumano. Son la camisa, que se llama guía. El dobladillo o falda, llamado poale. La parte material bordado que se pone sobre la falda se llama shorts o catrinta. El traje cultural rumano o el traje folclórico tiene sus raíces en el vestido dásico y geto dásico. Se parece que de los pueblos de la península balcánica. En península balcánica los trajes populares son muy parecidos. También el traje popular o folclórico aparece en la columna del traiano en Roma. Impresionante con su autento simple y recto. Te puedo decir que tenemos siete principales regiones folclóricas. Y con cada región tiene su traje un poco más especial. El testimonio iconográfico más antiguo del traje folclórico tradicional rumano está representando por figuras de cerámicas en la zona de Crayova, que está datando del Neolítico y que los investigadores consideran que reproduce la decoración del traje folclórico. Muy interesante. Es como una especie de puzzle que constituye toda una tradición milenaria del folclore rumano en cuanto a indumentaria. Pero en cuanto a los estilos de la música tradicional, también supongo que varían según las diferentes regiones del país. Sí, sí. La música tradicional rumana refleja una confluencia de sonidos similares a la música centro-europea. La música folclórica rumana está melodía poniendo en primer lugar. Después tenemos la percusión y en principal la melodía lo tiene el violín. Acompañando del cimbalo, después está acompañando por acordeón, por contrabajo y después tenemos otros instrumentos tradicionales. Y ahora te voy a explicar un poco. Sí, adelante. Tenemos una región que se llama Maramuresh y Uash. El conjunto folclórico de esta zona Maramuresh es zongora, que es típico, una guitarra y el violín. Y a veces con un tambor más reciente se ha introducido un poco el saxofón y el acordeón. Pero en Uash se está utilizando y está adaptando un violín para tener un poco el sonido más agudo para acompañar, acompañando del zongora. El canto de esta región también es muy único. El canto de esta región es estridente con elementos melódicos arjaicos. En Moldavia, otra región muy importante, el violín y el cimbalo, el tambal, son la base del acompañamiento. Después, en Moldavia, se está metiendo mucho metales, trompeta, saxo. Y esto está delimitando otra parte del tipo de música. El tipo de música en Moldavia es muy alegre. Después hablamos de Dobroya del Norte. La música de Dobroya del Norte se está caracterizando por el ritmo y melodía que tiene mucho en común con los Balcanes y Turquía. La población de Dobroya está mezclando étnicamente y la música aquí tiene una importancia de turca, bulgara, de Ucraina. Sí, precisamente quería comentar también las influencias exteriores, extranjeras, que pudieron haber contribuido a conformar las diferentes características de la música tradicional rumana, dependiendo también del territorio. Sí, en Transilvania la influencia es un poco húngara y alemana. Después, en Moldavia, la influencia es un poco de Ucraina, Rusia. Y en la parte de Oltenia, Valagia, Munteña, las influencias son búlgaras, de Serbia, en Dobroya influencias son turcas, griegas. Música rumana es muy, 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 muy compleja. Y para terminar, ¿cuáles serían las figuras musicales o los artistas más representativos que llevaron a Rumanía a ser conocida en el extranjero, bueno, en todo el mundo por su música? Sí, te voy a presentar dos, tres músicos rumanos conocidos. Primero, muy conocido, se llama Giorgio Zanfir, es un músico rumano que toca flauta de pan. Es súper conocido por temas musicales de película y ha tocado en todos los grandes escenarios de todo el mundo. Después, Tony Ordakia es el más conocido instrumentista tocando tambal. Y él ha empezado a aprender y a estudiar este instrumento solo cuando tenía cuatro años. Después, Tony Ordakia ha tocado en todo el mundo, ha hecho conciertos en todos los países, en todos los continentes. Dimitru Farcash es un gran músico que ha tocado el taragot, un instrumento muy tradicional en Rumanía, en parte de Transilvania, Banat. También está actuando en todos los países del mundo y creo que más importante es una señora, una gran cantante, María Tenace, que todo el mundo le decía que se considera Edith Piaf de Rumanía. Su actividad artística se vio reconocida en su país y también ha tocado en todos los escenarios grandes del mundo, en América, en Asia, en Europa, ha tocado en todo el mundo María Tenace. Nos falta tiempo para hablar de música folclórica romana, pero puedo decir que su influencia es benéfica en el occidente. Habla y enseña al mundo sobre el alma de los romanos y su gran corazón. Así que, como todo el mundo ya sabe, nosotros somos y vivimos una vida de alegría. Bueno, pues nos ha encantado este repaso por la música tradicional de Rumanía y también por sus tradiciones milenarias. Sin duda, la música, como comentas, es un lenguaje universal que, sin embargo, desvela la identidad de un país, en este caso de Rumanía. Karol Costa, músico y docente, muchas gracias por desvelarnos los secretos del folclore rumano. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Felicidades por el gran trabajo que haces. Adiós.